Hola, hola amigos de San Felipe, de Chile. Me encuentro acá en Wynwood, Miami, Florida, dando un paseo por este hermoso barrio, más conocido por sus grafitis. Wynwood, hermoso lugar. Bonito edificio. Aquí vamos caminando. Muy bonitos los grafitis que se encuentran acá en las paredes de cada edificio. Muy hermoso. Hay gente de todos los lugares. Americanos, latinos, chinos. Hermoso lugar. Wynwood, Miami, Florida. Este edificio me gusta. Por las calles de Wynwood. Acá en Miami, Florida. Día nubilado acá. Bonito. Ahí, precioso. Ahí, precioso. Mucho. Aquí, precioso. Aquí, precioso. Quisito. Aquí, precioso. No.